Y bueno, quiero que la recibamos con un fuerte y caloroso aplauso como ella se lo merece. ¡A Cecilia Delgado! ¡Eso! ¡Vamos! ¡Más fuerte ese aplauso! Hola. Buenas noches a todos. Gracias por estar. Y elegimos este tema con Ceci, que también está grabado en el disco, La cima del cielo. ¡Vamos! Buenas noches a todos. Dame un beso intenso en la divinación. ¡Vamos! Buenas noches a todos. ¡Bravo! Buenas noches a todos. 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 Dime si es posible, la posibilidad, belleza de la nacida del cielo, donde existe un silencio normal, donde el viento te rosa en el cará. Y su rostro, tu cuerpo al final, y se va hacia arriba del cielo, donde el viento te rosa, donde el viento te rosa, donde el viento te rosa, donde el viento te rosa. Y el amor se vuelve a alcanzar. 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 Gracias. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!